La Corporación Credos tiene información del asesinato del señor Elías Vita, un trabajador de la seguridad, está vinculado a la empresa UT Locaciones CIR, el cual tenemos entendido que el propietario presuntamente es el señor Jorge Alguello, que también hace parte y es dueño de la empresa Conicer. También tenemos información que al parecer el señor Elías Vita fungía como vigilante de trabajador de esta empresa, pero que no tenía contrato, igualmente tampoco seguridad social, y que estaba como un trabajador informal dentro de esta empresa. Esta es la información que recibimos. Estamos allanando más información sobre el suceso. Y bueno, lastimosamente las estadísticas de asesinatos están creciendo en la región, en Barranca Bermeja y alrededor de la ciudad.